En primer lugar, creo que ya los clásicos los ponemos de lado, ya hemos hablado en las semanas pasadas de eso, y nos enfocamos hacia los cuatro partidos restantes que nos quedan en el campeonato. Para nosotros, esto es el mes de la confirmación, estos cuatro partidos, por lo tanto, buscamos la mejora en los aspectos donde creo que hemos tenido menos eficiencia, y para ser más concreto, buscamos mejorar en las dos áreas, creo que mejoramos sobre todo en las llegadas en el área contraria y los goles marcados, oportunidades creadas y todo. Pero hemos dejado de ser eficientes en defensa, protegiendo nuestro gol. Por lo tanto, para ser directo y concreto, estos son los dos aspectos donde buscamos potenciar y seguir siendo eficientes en ataque y mejorar defendiendo nuestra portería. Y creo que hemos trabajado en el pasado y creo que podemos recuperar eso, y creo que mañana tenemos una gran oportunidad para examinar esa fase del juego y continuar con lo bueno que hacemos. Hubiera sido desde luego para el equipo un más o una posibilidad de estar a pleno rendimiento, de haber tenido a los dos desde el inicio, al mismo momento, ¿no? Y que los acontecimientos que habían pasado, que no podemos ahora lamentarnos, pero son hechos que han afectado un poquito a esa dupla, a esa sociedad que creo que, para responderte la segunda parte de la pregunta, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente con los dos vamos a tener más opciones de ganar todos los partidos. Y en ese aspecto también creo que los dos están muy bien apoyados por el resto del equipo y de la gente que también viene del banquillo o que está peleando, por supuesto, dentro del once. Creo que siempre hemos sido competitivos y cuanta más gente de su nivel esté disponible y esté empujado y apoyado por el equipo, pues mejor vamos a estar. Gracias.